Estos días estamos trabajando con el 100% de nuestro personal de tránsito, ahora estamos precisamente viendo marchas de juntas escolares y también del magisterio y todo el eje troncal está con cortes de vía, pero estamos realizando el trabajo de habilitar rutas alternas, la Murillo, la calle Sucre, para que la gente no se perjudique. Tomen sus previsiones, por favor, este día vamos a tener marchas en todo el sector y lo que necesitamos es pedirles que puedan tomar algún tipo de rutas alternas o no vengan con su vehículo hasta el centro para poder no congestionar más ese lugar. Tenemos muchas rutas cortadas ahora y lo que estamos haciendo con todo el personal del comando departamental y de tránsito es habilitar vías alternas para no perjudicar a la gente. Lamentablemente el perjuicio ha sido latente, estamos viendo el perjuicio no solamente en los vehículos particulares sino también en el servicio público, hay mucha gente que se necesita movilizar a distintos lugares de la ciudad y lamentablemente no lo puede hacer. Precisamente por estas marchas estamos haciendo el trabajo que se requiere con el tema policial para poder habilitar algunos otros vías y seguimos con este trabajo hasta ahora. Bueno, las rutas alternas, estamos viendo que estamos con todo lo que es el eje troncal, con cortes permanentes, entonces vamos a ver de habilitar lo que es la calle Murillo, estamos habilitando la calle Sucre, la Armentia y lógicamente si quieren dirigirse a la zona sur pueden utilizar rutas como el Pazanqueri o algunas otras que puedan llevarlos hasta esos lugares. Gracias.